Dios te bendiga, bienvenido una semana más a este tiempo especial donde buscamos en la palabra del Señor y estamos en el capítulo 2 de Santiago, versículo 14 y comienza una sección nueva, un tema nuevo que nos va a llevar durante aproximadamente estas dos semanas, esta semana y la próxima, una sección nueva en la que Santiago continúa con esta expresión hermanos míos dirigiéndose a sus hermanos, dirigiéndose a todos nosotros, no poniéndose por encima y esta sección es como una discusión abierta, es el típico tema por el que se distingue a Santiago, el tema de las obras y de la fe, de hecho el encabezado dice la fe sin obras es muerte y para que lo entendamos bien el título que yo he puesto al devocional en esta mañana es religión porque creo que lo que Santiago está diciendo es eso, tenemos una fe auténtica o tenemos una religión que abrazamos, leo el versículo 14 donde dice hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle, así comienza esta discusión de la fe y de las obras y lo he llamado religión porque creo realmente que tiene que ver con, es algo que podemos entender mejor, es como si alguien le dijera a Santiago y esto lo hace mucho como preguntas retóricas, como si tuviera una conversación imaginaria, como si alguien le dijera oye Santiago nos estás acusando de que no tenemos compasión con la gente, de que no hacemos estas cosas, de que despreciamos a cierto tipo de personas y que entonces está en juego nuestra salvación pero no hemos quedado en que lo que nos salva a los cristianos es la fe y no las obras, no es eso lo que hemos dicho y tiene que quedar muy claro que Santiago como he repetido varias veces no está en contraposición o en contradicción con Pablo sino que dice lo mismo que él y Santiago comienza por la fe, hemos comenzado la epístola de Santiago, Santiago comienza diciendo, hablando de la prueba de nuestra fe, él comienza por la fe, pero a Santiago hace la pregunta al contrario, él dice, no le valen las excusas y lo que él dice es si alguien dice, si alguien habla de tener fe pero su vida demuestra lo contrario de lo que dice, qué clase de fe es esa, no será eso una fe muerta, no es eso religión, creemos realmente que esto nos puede salvar, o sea que a él lo que le preocupa es que vivamos una fe light, una fe que no nos afecta, una fe que no nos transforma, una fe que solamente está en nuestras palabras y si somos sinceros sabemos que podemos llegar a ese punto, que podemos tener ese tipo de fe, todos conocemos en España una expresión que es muy conocida aquí que la gente dice soy católico no practicante y esto no va en contra de la iglesia católica o de los católicos, es una expresión muy muy nuestra, muy española, católico no practicante, religioso no practicante, tengo una serie de ideas pero no me afectan en la vida real y sabemos que podemos llegar ahí y esa es la pregunta, como mucha gente que se afilia a un partido político y pertenece a ese partido político y no le importa tanto ya cuál es su política, cuál es su forma de actuar o la gente que le representa o lo que están haciendo, simplemente somos abanderados de unas siglas o abanderados de una idea y nunca vamos a ser de la otra porque nos hemos afiliado a ello o el que tiene un equipo de fútbol, es forozo, fan de un equipo de fútbol y siempre será de su equipo aunque pierda, aunque gane, aunque juegue bien, aunque juegue mal, soy de ese equipo y otra cosa lo llamamos aquí chaquetero, como que se cambia de chaqueta y la verdad es que eso al final es una religión, es una obsesión, es un abanderamiento de una idea pero que no nos afecta en absoluto, somos parte de esto o nos hacemos de este partido o nos hacemos de este equipo o nos hacemos de esta religión pues por cultura, por folclore, por familia, por tradición familiar porque sentimos, tenemos un sentimiento de pertenencia pero no porque nos afecta realmente y nos toca en esta mañana mirarnos al espejo, podemos tener ese tipo de fe nosotros, puede ser que estemos cayendo en algo parecido, te lo dejo en esta mañana como escarcha, por eso estamos aquí, por eso leemos cada día la palabra de Dios, no como religión, no como costumbre, no como algo que hacemos por tradición sino por lo que a mí me encanta el método inductivo, cuando leemos la palabra de Dios y nos hacemos tres preguntas, qué dice la palabra, qué significa y tercero, qué tiene que ver conmigo, cómo me afecta, cómo me cambia, en esta mañana te invito a que al leer la palabra de Dios y al acercarte al Señor te hagas esta pregunta, qué está diciendo tu palabra, qué significa, cuál es el significado real y qué tiene que ver conmigo, dónde estoy yo, no dónde están los demás, no como juzgo a los otros a raíz de esto, sino cómo me juzgo a mí mismo que eso es a lo que nos invita y a lo único que nos autoriza la palabra de Dios, a examinarnos a nosotros mismos y si hacemos eso nuestra fe será verdadera, será brillar por Jesús, seremos una luz por donde vayamos, que así sea en tu vida en esta mañana, lo deseo con todo mi corazón y que el Señor te bendiga. Gracias. 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 Gracias.